Montuno No sabe a caña, a tabaco y a café Por eso en Cuba se baila, se goza como es Como goza la gente cantando y bailando Montuno Como goza la gente cantando y bailando Montuno Por eso es que es cubentera, lo bailan uno por uno Por eso es que es cubentera, lo bailan uno por uno Porque Cuba es un Montuno, vestido de guayabera Montuno, Montuno, Montuno Montuno, Montuno, Montuno Ay me voy a gozar de Montuno sabroso, óyelo Para el monte me voy, yo me voy a bailar Montuno, ay que bueno está Montuno, arriba hay el pianista de sabor Lino Frías Ampro si a todo va a estar y le dieron Montuno Montuno Intensión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué bueno está! A mí me dijo castellano que yo no cantaba bien y que iba a Caibarien a buscar a un hermano que le llamaba un culano y que bailaba mi son. ¡Ay, para gozar! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, para Cuba me voy! ¡Se goza en mi Cuba! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ay, para Cuba! 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 ¡Ay! ¡Ay, para Cuba! 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 ¡Ay, para Cuba!